Los riders ojaqueños Miguel Martínez y Miguel Guzmán participarán en el Campeonato Nacional BC Expo 2014 a efectuarse a mediados de octubre en la Ciudad de México. Después de haber presentado con éxito el segundo torneo nacional clandestino Jam 2014 en el Paseo Juárez El Llano, dijeron que se sienten satisfechos con la participación de jóvenes ciclistas. Miguel Martínez dijo que tienen que practicar en canchas de básquetbol o en los parques, pero lo ideal es que lo hicieran en lugares especiales para mejorar su nivel y de esta manera podrán destacar más jóvenes en este deporte extremo. Hace un año en este evento Miguel Martínez conquistó el quinto lugar nacional en Flandland por lo que en la actualidad se siente dispuesto a superar el reto. Ambos riders aseguraron que perfeccionaron sus mejores trucos con la finalidad de destacar en la BC Expo 2014. Para el MVM Deportes, Alan Pacheco.